Hola Patri, ¿cómo estás? Bueno, te voy a mandar de esta forma el saludito para Maite y para Rocío. Ayer estuve todo el día corriendo, no pude ni llamar, ni conectar, aunque sea para saludarte. Espero que sepas comprenderme. Un feliz cumpleaños, me hubiese gustado estar allá, por supuesto. Y aprovecho de paso, te muestro la casa un segundito, al menos si no es la casa. Quiero mostrarte lo que se ve, cómo se ve desde acá. Más o menos las montañas y eso. Desde la... Está un poquito nublado toda la montaña. Sí, pero esta es la vista que se ve desde la sala de donde estoy viviendo. Sentadito acá. Acá es que puedo, me tomo unos mates o algo y... Y acá es donde estoy, ves todas las casitas allá en la montaña. Lástima que ahora la montaña está toda cubierta de nubes. Pero hasta ahí más o menos llega. Bueno, nena. Espera que me voy a alejar un poquito. Ahí está. Ahí está. Bueno, les mando un besito a las 13. Espero que estén bien. Y voy a... Estoy haciendo el esfuerzo para fin de año poder ir a visitarlas. Les mando un beso, les quiero mucho. Y ahí nos estamos viendo pronto. Adiós.